¿Qué tal Rap Junkies? Estamos de vuelta, mi nombre es Freddy y a mi lado, como siempre, está Ishmael. What's up Freddy, aquí estamos de vuelta en Rap Motherfucking Junkies. Hoy vamos a reaccionar a una canción de El Eptos, brother, Epsplosive. Yeah, una vez más, escuchando la música de El Eptos y tenemos ahí la bandera mexicana rindiendo honores a la tierra de... El Nopal. Yes, y Antonio Lara. Luna. Muy bien, un saludo a todos los Mexas, gracias hermanos por todo el apoyo que siempre han dado a este fucking canal. Y vamos a escuchar este temita de El Eptos, brother, a quien mandamos un saludo y como siempre le decíamos lo mejor, recientemente vimos su batalla en inglés contra Kali Smooth y ahora vamos a escuchar su rola. Una de las nuevas porque sacó bastantes. Vamos. Let's go, man. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Explosive! ¿Qué te pareció, Imael? Yeah, ovación Muy bueno como siempre Tremendo en todo sentido Me gustó mucho El beat Las líricas, las barras No puedo evitarlo hermano Las barras Y no hermano También siento que la letra igual es Mea profunda Le tira traidores A gente que lo criticó Gente que se lo cagó Así que siento que la letra está Bastante profunda Y me gusta el estilo de Eptos hermano Porque trae rap real Siempre trae la shit que por lo menos A nosotros nos gusta Mira Lo que siempre dijimos Desde el principio Desde cuando conocimos a Eptos Primero, él se produce a sí mismo O sea, es un crack Y segundo Viene del mundo de las batallas Y puras barras en las batallas Y puras barras en su música también Ahora Yo quiero escuchar de nuevo Porque es un tema bastante largo Son seis minutos Y es mucha data Mucho dato Que hay que analizar El beat Me gustó mucho La verdad No leí la descripción No sé si estará Utilizando un beat De él Que lo creó él Yo creo que lo más probable Es que sea así Puede ser, sí Pero el mismo flow de siempre Y Queremos Yo quiero escuchar más música de Eptos Siempre Ahora está siendo Al parecer Producido por Universal A nivel Tremendo O sea El lugar mismo Donde está Pero bueno A toda raja El estudio Tremendo Sí, sí Eso te iba a decir Bueno O sea Se ve lujoso Se ve como En México O Dubái No sé Pero Hay una parte Que igual dice Parezco un hip hop mogul Como tipo Puff Daddy J-C Un magnate Está muy Muy bien grabado Muy bien producido Y me alegro mucho Por eso Me alegro mucho Siento que es un loco Que se lo merece Que viene Tiempo ya Rompiéndola Y tiene Demasiados discos ¿Cuántos discos? Eptos debe tener No sé 12, 13 discos Por lo menos Por ahí va Yo creo que más A mí me gustaría ver a Eptos Haciendo tours Around Latinoamérica Sí O sea Ya yo creo que Tiene nivelo De sobra Hace tiempo De que Haga tours En Perú En Argentina En Chile Que se enganche Con otros artistas Mexicanos De repente Sí Este tema es parte Del disco No sé si el disco Se llama Explosive Pero Y seguramente Hace referencia Al tema Explosive Ahí viene Seguramente El juego de palabras Pero Entiendo que Es parte Del último disco De él Así que Vayan a chequearlo La gente que vea Este video Probablemente Ya lo hayan hecho Porque la gran mayoría De nuestros suscriptores Son mexicanos Están mucho más atentos A lo que A lo que hace El Eptos Nosotros que somos Chilenos Lo conocemos más Por las batallas Pero Gracias a las batallas Conocimos la música Del Eptos Y nos gusta mucho Sobre todo porque A nosotros nos gusta más El estilo Bombocaja ¿Cachai? Ese estilo Y Eptos siempre ha traído Una shit Bastante De nuestro gusto Lo respetamos mucho A nivel musical Y a nivel De batalla Por todo lo que hace Porque aparte Es Un referente Quizás Ya en la música Pero bueno Campeón de freestyle En batallas escritas Creador de la primera liga Y en la música La rompe Tremendamente El mismo Cali Smove Se la dijo Onda Bueno Brillas más Tu música Te da de comer O te va bien En la música ¿Cachai? Es conocido En todos lados Por eso Así que Muy buena la rola Mucho Mucho respeto Hermano A Eptos Le mandamos un gran saludo Un gran abrazo Desde Chile Acá Se le tiene bastante estima Y aguante Hermano Muy bueno Muy bueno Como siempre Él nunca decepciona Nunca 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 Otra ocasión Para el tema De Eptos Y para la música De Eptos En general Vaya la gente De Latinoamérica Que sobre todo Los argentinos Que igual hemos ganado Bastante Suscriptores de Argentina Vayan a escuchar La música De Eptos El padre De la liga Padre De escritas En México Y tiene por ahí Unos temas Con algunos chilenos Tiene uno Con Emone Con Emone Skills Creo que tiene uno Una colaboración Con Chiste Música Eptos Tiene mucho Se meten en su Spotify Y van a ver Cosas que son Del 2012 2013 Por ahí Incluso antes Y por ahí Justamente Como dice Ismael Tiene algo Con Emone Skills Que es un rapper También de la vieja escuela En Chile Y un crack Sí Vayan 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 a escuchar La música De Eptos La gente de Argentina La gente de Perú Que nos está escuchando También Y desde Creo que el primer disco La Venganza de los Traumas La Venganza de los Traumas Sí A mí me gusta mucho La Cocina del Infierno Y son más antiguas Pero se ha mantenido A Eptos le gusta mucho Mezclar también Ha interactuado Con bastante Otros ritmos Y otras cosas ¿Cachai? También es beatmaker Y sabemos que Va a estar sacando Este año Y probablemente El próximo También mucha música Está produciendo Raperos muy buenos Siempre está produciendo Raperos Muy versátil Muy versátil Eptos La hace toda Escuché Ismael Que iba a hacer Que quiere hacer Una exhibición En FMS México Batalla de exhibición En FMS México ¿En serio? Sí ¿No la batalla escrita? No Supongo que freestyle Hermano Yo creo que escrita ¿Tú dices? Sí No sé Lo vi por ahí En las redes No sé si en Instagram O en Facebook ¿Quién cambió Las reglas del game? Eptos Sí Yo creo que va a ser escrita No lo sé Ahora que tú lo mencionas Quizás Pero lo único que vi Por ahí en una red Era que Eptos Piensa hacer una batalla De exhibición En FMS México Y yo supongo No Si fuese freestyle Sería tremendamente Atractivo igual Porque volver a verlo En freestyle Sería muy atractivo Pero Yo creo que El futuro va para la descrita Va para allá Así que sería interesante Ver eso Porque Aparte que México Todos los que ven freestyle En México O los que participan Todos saben de escritas Todos Están interiorizados Acá es que Es algo novedoso Pero en México No Quiero ver Una fecha de Speed Pronto Speed MX Y ya que estamos reaccionando A un tema de Eptos Por favor Eptos Si tú nos estás viendo We need to see Speed Once again Yeah man ¿Sí o no? ¿Sí o no Ismael? Sí weón Por favor Es la E baby Es la E Yeah Vamos a cerrar el video Weón Eso cabros Vayan a checar la música A Eptos Un saludo para Eptos brother Para Tony Nos estamos viendo En la próxima brothers No olviden suscribirse al canal Dejar su me gusta Compartir esta shit Yeah Y nos vemos Peace out man See ya Plop